Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido por el profesor Carlos de los Santos. Hablamos del Estatuto del Docente. Hoy vamos a hablar acerca del régimen disciplinario que se le debe aplicar a los docentes. Estoy en el Estatuto del Docente en el artículo 93 en adelante. Miren, si se le va a aplicar a los docentes un régimen disciplinario, el criterio que se debe tomar para esto es ser objetivo e imparcial. Si no hay objetividad y no hay imparcialidad, no se están haciendo las cosas de manera correcta. Imparcial. Usted no puede estar parcializado con el docente en el momento de usted aplicarle el régimen disciplinario. Miren aquí como lo dice. Ese es el criterio. Y objetivo. Ser medido. Saber que usted lo está haciendo de manera correcta. Entonces, el régimen disciplinario a un docente se le pueden aplicar dos. Según el artículo 94 del Estatuto del Docente. En el artículo 94 dice que al docente se le puede aplicar, podrá ser objeto, ¿verdad?, de la siguiente medida disciplinaria, dependiendo del grado de la infracción. A los docentes se le puede poner amonestaciones orales y amonestaciones escritas. Recuerde que quien hace esto, ¿quién es? Es el director del centro educativo. Y otras autoridades que vamos a ver más adelante. Amonestaciones orales, ¿en qué consiste? En que esto consiste en una advertencia o prevención verbal. Es decir, el director lo llama, mira, tal y tal cosa. Ahora, se le hace una advertencia, pero oral. Luego de la oral, si no escucha, se le hace entonces una amonestación escrita, que es una comunicación donde se le hace saber al docente las consecuencias disciplinarias más severas que seguirá a la reiteración de los mismos hechos o otras faltas disciplinarias. No solamente esta amonestación oral y escrita, perdón, también están las multas, que es el descuento de una suma de dinero que no podrá superar en su monto a la mitad de lo que mensualmente percibe el docente. Yo nunca he visto eso, que sea aplicado. Es suspensión de hasta 30 días sin disfrute de sueldo. Yo he visto casos de que se somete al profesor a la justicia y a lo que se investiga el caso se suspende. Y también la degradación de acuerdo a lo establecido en este reglamento y la cesantía, que significa la extinción de la relación de trabajo sin pérdida del derecho a ser indemnizado. Es decir, a usted se le va a cancelar, pero se le va a indemnizar por eso de lo que está pasando. Es decir, de lo que se le ha hecho, por lo que usted ha trabajado, por usted se va. Perdón. La aplicación de las sanciones, cualquiera sea su tipología, deberá ir siempre precedida por el diálogo entre el presunto infractor y la autoridad a los efectos de promover y concientizar el cambio de la conducta. Señores, cuando se va a disciplinar a un docente, ¿qué es lo que se busca? Es que él cambie. Esto no son reglas de que, como la época de Moisés, esto es así y si no fuego con todo el mundo. No. Lo que se busca es de que pueda cambiar, de que pueda tener otra conducta. Pero aquí la ley, el estatuto del docente está estableciendo eso. Algunos se preguntarán, entonces, ¿cuándo es que al docente son causas, verdad, para una amonestación oral? Bueno, según el artículo 94 que hemos leído. Por ejemplo, una amonestación oral puede ser cuando el docente no asista a su lugar de trabajo de manera injustificada. Es decir, él faltó y nadie sabe por qué faltó. Pero durante dos días laborables, no consecutivos y durante el año escolar. Si usted faltó durante dos veces, durante el año escolar completo. Durante el año escolar completo, a usted le corresponde una amonestación oral. Y los días, y no tienen que ser, si usted faltó y de manera injustificada, durante dos días laborables, aunque no sean no consecutivos, o durante el año escolar, a usted hay que amonestarlo oralmente. Si usted llega a tal de cinco días laborables, no consecutivos, o durante el año escolar, a usted merece también una amonestación oral. Si usted no mantiene la disciplina en el ámbito de trabajo, en forma, en forma, si usted, imposibilidad de mantener la disciplina en el ámbito de trabajo, en forma reiterada, usted también merece una amonestación oral. Si usted se niega a colaborar con las actividades propias de la institución, también merece una amonestación oral. Eso lo dice el estatuto del docente, artículo 97. Aquí también dice que son causas para aplicar la sanción indicada, en literal B, amonestaciones escritas. ¿Cuándo hay amonestación escrita? Bueno, miren cuándo. Primero, cuando usted no asista a su lugar de trabajo de manera injustificada durante diez días discontinuos durante el año escolar. Segundo, cuando usted falta, usted falta de puntualidad reiterada, habiendo sido ya advertido como consecuencia de la aplicación de la sanción descrita en el apartado 1. C, un trato inadecuado a los alumnos y a los padres de familia y a la comunidad educativa en general. Cuando usted maltrata a los alumnos, tiene un trato inadecuado y trata mal a los padres de familia y a la comunidad educativa, usted merece una amonestación escrita. La AD dice, usted también está a someter a maltrato físico o psicológico a sus estudiantes. Si usted le da golpe a los estudiantes o lo maltrata psicológicamente, también merece una amonestación escrita. Realizar labores de proselitismo político partidario en el centro de trabajo. Señores, en el centro de trabajo no se realizan proselitismo político. Ahora, si vienen las elecciones del ADP, como es el ADP del sindicato, usted puede, sí, en un lugar indicado con el equipo de gestión, pegar las fotos de las diferentes corrientes magisteriales y hasta ir en un preciso momento, coordinar con la dirección e ir y hablar sobre la propuesta que usted tiene para el magisterio. Pero de hablar de que yo soy peledeísta, yo soy del PRM y que el PRM es tal cosa y que el otro no sirve. No, no, no. Nada de eso se puede hacer en el centro educativo. Reiteración de conducta que encuadre en la falta de consideración y respeto sus autoridades, pares y compañeros en el desempeño de sus funciones. Reiterarse a colaborar con las autoridades propias de la institución. Si usted no está dispuesto a colaborar con las autoridades propias, también una amonestación escrita. Reiterar incapacidad para mantener la disciplina. Si usted no mantiene la disciplina, a usted hay que hacer una amonestación escrita. Cuando usted reitera el incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas por la Ley General de Educación 6697 y el presente reglamento. Reiteración de la deficiencia, de la deficiente prestación de sus obligaciones correspondiente al cargo que desempeña. Si usted no es eficiente, si usted es deficiente en sus obligaciones, al cargo que usted desempeña, usted sabe que hay una amonestación escrita. Reiteración en la realización de labores proselitistas partidarias en el centro de trabajo. Si usted es reiterativo en eso, eso lleva a una amonestación escrita también. Deshonestidad en el desempeño de sus funciones. Asistir al centro de trabajo bajo los efectos del alcohol o de tuperfaciente. Si usted va con los efectos del alcohol, utiliza alcohol, ya usted necesita una amonestación escrita. Incurrir en alguna situación de indignidad moral también. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.